No sé si se ha visto, pero hemos vendido alguno de Jordi Alba, que lo pillamos por 40.000 y lo hemos vendido por 42.000. Ya no está Jordi Alba. No está Jordi Alba. 193 partidos, algún que otro gol, varias asistencias. Aplauso para él. Y esto es zurdo. Zurdo, bien. ¿Por qué diría esto? No. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El que tiene el regate, el que tiene defensa, el completo... Y el central... No, yo fui por ahora... ¡Suscríbete! 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 Dios.